Pues amigos, este es un Renault Clio 2003 que compite en SPL, ya lo habíamos grabado en alguna otra ocasión, también aquí en el estado de Querétaro, nos llama la atención que le metieron puros amplificadores de la marca Taranz, tanto para medios como para los bajos, este MD8000.1, es el que está alimentando el par de subwoofers y también le metieron un restaurador de bajas frecuencias que es de la marca Crack. Anteriormente este vehículo traía un par de subwoofers Nemesis, también en 12 pulgadas y recientemente los cambiaron por este par de subwoofers SP Audio y si subió fácil 3 decibeles en sus resultados en la carpa de SPL. Esta usa bancos de baterías para alimentar todo su sistema de amplificación y cableado calibre 0 de las marcas Treo y War Audio. Para la gente que nos ve en otros países que preguntan mucho para qué sirven estos tanques y los compresores, son elementos del sistema de suspensión de aire que le meten a estos autos. Y antes de dejarlos con un demo del desempeño de este sistema de sonido, les comento que se trata de un par de subwoofers de 2800 watts de potencia RMS. Este vehículo lo inscribieron para participar en categorías de musical y de tono, ya que están sus resultados 148.88 y 148.92, así que muy estable tanto en tono como en musical. Y aquí vemos el trabajo en las puertas para integrar medios y agudos. También tiene tratamiento acústico. Antes de que pongas la música, vuelveme a comentar cuáles son las mejoras que viven en para esta preparación que tienes. Las puertas de allá atrás, voy a poner más medios de apocalipse, unos 3 de 8 pulgadas. Sería todo. ¿Y con las baterías? Voy a mejorar los bancos de litio, a ponerlos en uno solo. Y poner otro banquito más. Y cambiar cableado. A ver, amigos, este sistema de sonido todavía tiene bastante rango de mejora. Y sí lo va a hacer este loco por el cara abrido. Lo que estaban escuchando era el compresor del sistema de suspensión. Se vea lo que estaba sonando. Ya, dale, por favor. O Coronavirus fueuró�o Un minuto, todos los problemas eran internetos paramedics. Otro abrido. Otro abrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!